Esta es otra versión de Visitorios Voy Youtube Bros, el videojuego para Nintendo Wii Este es el primer mundo, no se equivoquen Empecemos, Star, go Puedes comenzar, ya Tema cajita, ah, me dores cajitas Oh, Dios mío, oh, Dios mío, eso es igual Oh, rayas, oh, Dios, oh, Dios, eso, cambia el color Tengo un equipo de poder, es un equipo picante Si lo toca va a explotar Ah, me siento feliz, oh no, pero está oscuro Oh, espérate, creo que encontré algo Ah, ese es el interruptor Tiene que ser tú, el Bowser Tengo que destruirlo ahora mismo, con mi equipo picante Y yo con mi fuego, pero si no, no tiene su boca Toma, toma, toma Se atrevesó, oh, desaperció Ah, no tengo suerte No encontré nada Espérate, creo que veo algo Eso es Diez pesos Pero son dominicanos, no son siempre para nada Oh, yo quería quince Game over Fin No le quita que le falta más Idiota, si lo quita, churria, mierda Esqueros sería Sicafupo Santo Dios, aleluya Lo siento para las que no sería Pero tenía que decirlo porque se tenía que quedar Libra la señor Idioteces Correcto Se te unen No, 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 no No, 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 no No, 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 no ANDO TIN Señor, usted me pasa su favor Usted me importa un helado Verdad, que son a models A cien, a diez pesos Oh, Señor, lo siento, pero Eso era un letero viejo Que había ahí Perdón Oh mierda Finので to roll 15 besos